A todos esos que nunca callan Serio tú sabes que nunca fallan No tiene a raya quien nada calla Tú mira bien, tienes alta, pero si es más cerca estoy contigo peor Acerpa bien y pone su intención cuando hay competición, se huele la raya Luego si más son como fantasmas, quieren el mundo que les cueste su alma Afortunado y que hay veces algo, la opción es que por ellos hablan ¿Cómo te pude, te van a ganar? Tú mira bien, es que es una guerra superestaria Sin volar, todos quieren saludarte, buscar un sitio y apalancarte Quien quiera algo tenía que buscarte Y con respeto mirarte Siempre que pretende arreglarte Tú y mi Smiley para de tu parte Vamos, que comienza la raya Quien es lo que nunca callan ¡Una señora Smiley!